Partido Conservador Colombiano Orgullosos de ser conservadores Desde el Partido Conservador hacemos hoy y siempre el más sentido homenaje a las madres colombianas. El ser de mayor significado para la vida de cada uno de nosotros se merece todos los reconocimientos. No solo hoy, todos los días y todas las horas. Las madres colombianas en particular han sido las depositarias de los dolores y dificultades más hondas que hemos padecido en esta convulsionada vida nacional. Han sido ellas las protagonistas de primer orden, como madres que deben perder a sus hijos, como viudas que soportaron la ausencia del esposo asumiendo la carga completa del hogar y como suegras que asumen el cuidado y la educación de sus nietos. Nuestras madres colombianas deben estar en el pedestal más alto del país. En silencio han soportado esos dolores, pero son también las que expresan la mayor felicidad en cada éxito, en cada triunfo, en cada realización de sus hijos. Son el equilibrio perfecto de las familias. Son ellas la base de cada hogar. Y ahí están nuestras madres campesinas, las madres desplazadas, las profesionales, las que lideran, las que incursionan en la política, las que educan, las que dirigen las empresas o las que se sostienen como obreras. Para todas ellas, el más grande abrazo, hoy y todos los días. Partido Conservador Colombiano Orgullosos de ser conservadores